¿Dónde está sacando? ¿El pantalón que ya ha robado cuál es? ¿Ese que está puesto, no? Sí, el que está puesto ahí. Ya, firma, sí, que se lo saque. Sí, el que está firmando. Ya, saca ese pantalón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el pantalón? Que me ha intervenido acá en el replay en apoyo a personal de halcones, recuay, no, este, perdón, este, recuay, ¿no? Recuay. Se ha intervenido a tres señalados venezolanos. Y estaban, este, rotando las ropas de vestir acá en el replay. Mira, vamos, lo miramos todo. Ya, en ese mismo caso no hay materiales al ascensor. Las cámaras de esta conocida tienda por departamento captaron cuando ocultaban las ropas de marca entre sus prendas de vestir. Tres venezolanos fueron detenidos cuando intentaban cometer el delito de hurto dentro del centro comercial Real Plaza en la avenida Ferrocarril. Fueron alertados por personal de seguridad de las tiendas Ripley en razón de haber capturado o estaban buscando la captura de tres presuntos autores del delito contra el patrimonio en la movilidad de Tendero. El personal de seguridad de las tiendas Ripley, al notar la presencia un poco irregular que efectuaban estas personas, procedieron a monitorearlos por el sistema que ellos manejan, y pudiendo percatarse, pues, que estaban ellos introduciéndose en el interior del cuerpo prendas de vestir. Se trata de los ciudadanos naturales de Venezuela, Ender Alexander Castro Estrada, de 37 años, licenciado en enfermería, Gabriel Urben González, de 26, y Anthony Eduardo Osorio Rengifo, de 29 años, quienes trataban de llevarse tres pantalones puestos, un polo y una casaca de marcas registradas. Según el comandante Juan Carlos Mantufar, de la Comisaría de Huancayo, por más que sean ciudadanos extranjeros, las leyes peruanas los sancionará como debe ser. ¿Qué va a pasar con estos ciudadanos venezolanos que han cometido un hecho delictivo? Bueno, están en otro país, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Claro, la sanción es igual a cualquier persona que cometa algún tipo de delito en el país. Se comunicó en forma inmediata al representante del Ministerio Público, el mismo que asumió de una forma adecuada, y se están realizando las diligencias de urgencia para que posteriormente el Ministerio Público proceda a la denuncia pendiente del Poder Judicial. Su detención estuvo a cargo de Elvis Chávez de la Vega, pero de trabajo lograron detener a estos tres ciudadanos de Venezuela tratando de robar prendas de la tienda. Esto fue informado al Escuadrón de Emergencia, que rápidamente trasladaron a estos venezolanos a la Comisaría de Huancayo.